Uno de los principales programas que estamos desarrollando este año es la creación de dos juzgados especializados en juicios hipotecarios en el Poder Judicial del Estado. Este juzgado surge justamente de la necesidad de tener juicios más equitativos para que las y los ciudadanos puedan acceder a la justicia. Hoy con el Infonavit pueden hacer muchas cosas las familias, generar un patrimonio y aquí en Baja California se han otorgado más de 100 mil créditos en lo que va de la administración del presidente López Obrador. Con este programa se quedan congeladas las mensualidades y además se les hace una condonación al saldo. Entonces los invitamos, lo pueden hacer de manera electrónica, no tienen que salir de su casa y les conviene hacer su cambio a pesos. Esto es una muestra más del amor y el compromiso que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con nuestro Estado, por lo cual nuevamente le reiteramos todo nuestro agradecimiento.